¿Puedes verlo? Yo puedo verlo A ver, esa es la mierda Mi va a ir Mi va a ir Toma, eh Juan la va Juan la va Mi, mi No, Juan la va ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que hiciste, ¿es que llegaste? ¡No! ¡Suscríbete! Lo que hicisteis, ¿es que hicisteis? ¡Has un beso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 no puede no son de bar a a a a a a a a y con el ah 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 No puedo. ¿Dónde va? No puedo. Así es verdad. ¡Vamos! ¿Qué es el equipo? ¡Lev bien, Poyma! ¡Poy! ¡Lev bien, Poyma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!